Ahora, ahora. Lamentamos muchísimo que de parte del presidente del PRM, José Ignacio Faliza, y el mismo Luis Abinader, se hayan prestado para que personal de cancillería quisieran boicotear un acto que en democracia estaba llevando a cabo nuestro compañero Abel Martínez. Eso es inaceptable y están rodando unos videitos que confirman exactamente lo que nosotros estamos diciendo. Lamentamos que el PRM, en gana de tratar de disminuir esta proyección que tiene a ver, se hayan prestado, que el personal de sus instituciones se hayan pagado e ido de manera personal, según se puede ver en el video, para tratar de boicotear un acto que en medio de la democracia estaba llevando a cabo el partido de la Universidad Dominicana.